¿Qué quiere ya? Está buscando a su niño, Betito. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Al que regañó por teléfono, ¿no? Sí. Qué raro, porque no ha visto niños por ninguna parte, Matilde. A lo mejor se metió a la casa, lo voy a ir a buscar. No, ¿qué vas a buscar? Deja que ya lo encuentre. Nada, me cuesta echarle la mano con su niño. A veces es muy travieso. Te pasas de buena gente tú. No es nada, ahí vengo. Rescate esto para nosotros.